Estamos desde el día 4 de junio, que he sido nombrada directora de operaciones de protección civil. Nos agarró justo la temporada de invierno, que se nos adelantó, porque se adelantó bastante este invierno. Va a ser un invierno bastante crítico. En realidad estamos trabajando con el plan calor, en la jurisdicción, todo lo que es la línea sur, en la zona andina, y colaborando con el municipio de Bolsón también. En las veces que estamos acá colaboramos con ellos. Hemos tenido reuniones en el Manso, con el comisionado del Manso, donde hemos participado la mayoría de las instituciones, para poder empezar a trabajar también un poco con comisiones de fomento, municipios, para, digamos, hacer un trabajo en conjunto. Bueno, ahora, esta semana, nos estamos yendo de nuevo a la línea sur a repartir plan calor, y todavía nos quedan algunos parajes para recorrer, para terminar, antes de que se venga el invierno más complicado. Bien, sigue una temporada, como decías, que se ha adelantado. Sabemos, el cambio climático está afectando a todo el mundo, y bueno, nuestra región no es la excepción, Ceci, así que se han visto cambios en toda la región importantes, ¿no es cierto? Sí, sí, fíjate que nosotros ya fines de abril ya teníamos nieve con complicaciones. No fueron complicaciones como otros años anteriores, pero sí nos trajo alguna complicación, no solo en esta zona, sino que también en la zona de la línea sur. Quizás una nevada viene bien para los campos, porque se ha visto en estos últimos tiempos mucha sequía, pero bueno, eso también acarrea, digamos, la nieve para algunas cosas es importante, y para otras cosas trae muchas complicaciones. Así que, bueno, trabajando firmemente en eso, con el equipo de acá, con los chicos de Jacobazzi, con la delegación Jacobazzi, y con personal de Viedma, que también estamos trabajando todo en conjunto. Ceci, ¿cuál es la jurisdicción en este caso que tenés que gestionar? El cargo mío abarca toda la provincia, la dirección de operaciones de toda la provincia, solo que por ahí no podemos abarcar todo, entonces nos dividimos y mandamos gente desde Viedma, que le queda más cerca, a parajes que a nosotros por ahí nos queda más lejos, entonces como que tenemos un equipo, digamos, somos todo un equipo, desde la Secretaría de Protección Civil, y todos trabajamos por el mismo bien, entonces la idea es esa, si Bolsón no puede llegar porque tiene otras complicaciones más cerca, se maneja desde Viedma, digamos, ellos nos pasan el parte, la información, y nosotros desde acá designamos a los lugares donde ellos tienen que ir. Bien, ¿y el Plan Calor se está desarrollando en el Bolsón, y en qué otras zonas están trabajando también? El Plan Calor arrancó allá por mayo, empezamos a entregar en todo lo que es la línea sur, hemos estado en Corralito, Paso Flores, Mamuel Choy, que es Jaco Basi, Jaco Basi y sus alrededores, se ha ido a Lipetren, también, bueno, otros lugares más de la línea, que en este momento no los recuerdo, pero bueno, ya estamos en la finalidad de la entrega del Plan Calor, ahora se hace un refuerzo que vamos a Corralito, mañana vamos a asistir a tres familias que son muy alejadas, y tenemos un promedio de entre 30 y 40 centímetros de nieve para poder ingresar. Así que vamos a auxiliar a esas familias, llevándole leña, forraje y gas, y después regresamos y nos queda Laguna Blanca, y no queda mucho más para terminar de entregar el Plan Calor, y bueno, seguir trabajando en todo lo que nos queda de invierno, que seguramente vamos a tener que llegar a algún otro paraje con alguna otra complicación. Bien, así que sí, es importante esto, el trabajo de la Secretaría, en cuanto a poder asistir a aquellas familias que van quedando aisladas durante la temporada, ¿no es cierto? Sí, por eso la idea es poder terminar cuanto antes con la entrega del Plan Calor, y para poder quedarnos afectados por, en cualquier momento, surja una emergencia y podamos ya estar planificando eso. También estamos colaborando con el municipio de Bolsón, también con la entrega del Plan Calor, ellos empezaron un poquito más tarde que otras localidades o paraje, entonces también cuando estamos acá, uno de los, el camión o la camioneta, en todo lo que ellos necesitan, acompaña al municipio de Bolsón. Ceci, ¿con cuántas vehículos están trabajando en este momento? Tenemos un camión 4x4, un Ford 4000, y una camioneta Ford Rancher, que en breve la vamos a cambiar, digamos, se van a llevar esta para repararla, y van a traer otro vehículo en mejores condiciones. Bien, y acá en la central de operaciones, ¿cuánto personal te acompaña? En este momento somos 4, en breve se suma alguien más, que ya fue parte de, 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 de la, acá de la dirección, y bueno, y ahí viendo cómo acomodamos para traer a alguien más para trabajar acá. Y es necesario, ¿no es cierto?, más personal, porque va creciendo mucho la región. Bueno, sí, es necesario porque nosotros no solamente tenemos lo que es el Bolsón y la zona andina, sino que es amplio nuestro recorrido, y a veces en algunos casos somos poco, y en algunos casos estamos bien, pero bueno, la idea es reforzar un poco más con una o dos personas más, ya teniendo otra persona que ya conoce el trabajo que nosotros hacemos, porque ha trabajado muchos años en la dirección, así que bueno, para nosotros es un alivio tener a alguien que ya conoce todo el trabajo que se hace acá. ¡Gracias!